Ya está el lucero del alba encimita del palmar, como horquilla de cristal en el moño de una palma. Hacia él vuela mi alma buscándote en el vacío. Si también de tu bohío lo estuvieras tú mirando, ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío. Guiñale al sol la cabaña. El río es brazo que se pierde por entre la manga verde que cuelga de la montaña. El yerbazal se desbaña, la luz babea la colina, y más que el veloz caballo hiere la paz campesina la puñalada honda y fina del cantío de migallo. Migallo ama el bosque umbrío de la verde cordillera y la caricia casera de la hamaca en el bohío. Cuando lanza su cantío es por su tierra y su amada. Ganán de capa y espada es el don Juan de la fronda, que bajo la fronda ronda con su capa colorada. A la orilla del camino que en la sierra se encarama, mi gallo duerme en la rama del viejo laurel sabino. Le corre ardor masculino desde el pico hasta la hiel, y en la rama del laurel la luna que lo ilumina es como blanca gallina que abre un ala sobre él. ¡Ay, qué lindo es mi bohío, y qué alegre es mi palmar, y qué fresco el platanar de la orillita del río! ¡Qué sabroso es tener frío y un buen cigarro encender! ¡Qué dicha no conocer de letras ni astronomía! ¡Y qué buena hembra la mía, cuando se deja querer! Cuando yo más la quería, se fue para el camposanto. Toda la sal de mi llanto no sazona el alma mía. En mi choza ya vacía, el ave del luto arrulla, y el can del recuerdo aúlla. ¡Ah, las veces que en ansias locas, por ir en pos de otras bocas, deje de besar la suya! ¡Gallo que los tiene azules! ¡Es el que los sueños míos ensueñan en desafíos que el campo tiñan de gules! ¡Que su plumaje de tules la lid desfleque y desfibre, y que cuando cante y vibre, al lanzarse a la pelea, su canto de plata sea ¡Viva Puerto Rico libre! Déjame, niña, bogar en el esquife de un verso, por el oleaje perverso de tus pupilas de mar. Quiero en ellas desafiar las rachas de tu ilusión, y que una ola de pasión me envuelva en sus espirales, me ahogue entre sus cristales, y me hunda en tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!